¿Cómo resolver este problema gravísimo de la inseguridad en el país que está desatado, que está en niveles récords? Hoy nos acompaña en el estudio de Despierta, el postulado para ser el secretario de Seguridad en el gabinete de López Obrador, Alfonso Durazo. Muchas gracias por venir y muy buenos días. Gracias, Carlos. Mucho gusto, Ana. ¿Cómo le van a entrar, Alfonso? Pues, primeramente, tenemos que poner orden en el gobierno. Bueno, Carlos, no es posible que la policía o los cuerpos de seguridad en general sean un oasis de eficiencia, de eficacia y de honestidad en este desorden generalizado en el que ha estado el gobierno por sexenios. Ocupamos el lugar 134 en el ranking de corrupción mundial, según indicadores de organismos internacionales. Y eso, obviamente, se refleja en los cuerpos de seguridad. O sea, primero las policías, primero limpiar la casa. Primero, poner orden en el gobierno. Luego, iniciar el combate a la corrupción en el gobierno. En paralelo, poner orden en los cuerpos de seguridad. Iniciar el combate a la corrupción. Porque no hay crimen organizado o desorganizado en el país y, eventualmente, en el mundo, que no vaya de la mano de la protección policial. Pero, al mismo tiempo, no hay protección policial al crimen organizado que no vaya de la mano de la protección de un alto funcionario público o de un alto político. Tenemos que cortar por la vía de la corrupción el círculo vicioso que genera corrupción, impunidad e inseguridad. Y, Alfonso Durazo, ¿sabe cómo? Porque una de las principales críticas desde que fue nominado es, no sabe, nunca ha estado en un cargo de seguridad, no es un experto en seguridad. ¿Por qué se la dieron a él? Bueno, mi estimado Carlos, me parece, francamente, un señalamiento absurdo. No en virtud de la capacidad ni de mi formación, sino en virtud de que no podemos seguir viendo el tema de la seguridad como un asunto policiaco. Ya han pasado por ahí los más grandes policías que ha parido este país y esos son los que han dejado este desorden. Hay que ampliar la visión, mientras sigamos viendo la cuestión de la seguridad como una cuestión policiaca y como una cuestión de fuerza, vamos a fracasar. Tenemos que ampliar la visión e ir a las causas profundas que generan la inseguridad y eso obliga al diseño de políticas públicas que en buen plan, Carlos, trascienden la capacidad de una formación policial. Ese ha sido parte del problema. O sea, hace falta también un político ahí. Hace falta ampliar la visión, complementarla. Por supuesto, a la cabeza de los cuerpos de seguridad estarán policías, Carlos. Estarán policías, gente que sabe de eso. Y yo conozco la administración pública y aquí sí lo tengo que presumir como pocos, como pocos. Inicié en 1973 en la Secretaría de Gobernación, ahí me eché 10 años, regresé después a la Secretaría de Gobernación, conocí el gobierno, 10 dependencias abajo, 10 dependencias arriba. Tengo un par de maestrías en administración pública, tengo un doctorado en políticas públicas. Ya probó los de chile, los de dulce y los de manteca, ¿no? No, 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 absolutamente no. Estuvo, no, 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 digo, estuvo en administración del PRI. No, absolutamente no. Colaborando con, ¿no? Una cosa, Carlos, es colaborar con un gobierno y otra cosa es ser militante de un gobierno. Fui PRIista 18 años hasta el asesinato de Luis Donaldo, de quien fui secretario particular en el PRI en Cedesol, en la campaña presidencial. Trabajé en un gobierno panista, con foco. ¿En los pinos? En los pinos, pero eso sin compromiso militante. Un asunto de los tonos, un poco lo que dice Carlos, hay un asunto de tonos y un asunto de prioridades en cada uno de los gobiernos. Un gobierno PRIista, un gobierno panista. ¿Está usted de acuerdo con la amnistía para delincuentes? Estoy de acuerdo con que iniciemos un proceso de pacificación, fíjate bien, Ana. Un proceso de pacificación que incluya, por supuesto, el recurso de la amnistía, el recurso eventual de indultos amplios y, por supuesto, el recurso de leyes especiales y, sobre todo, la justicia transicional. Nuestros adversarios políticos centraron nuestra propuesta de seguridad en el tema de la amnistía. Pero la estrategia de seguridad tiene 10 ejes, tiene 10 ejes. En uno de esos ejes que se llama Acuerdo para la Paz o Proceso de Paz y Reconciliación, una de las posibilidades es la amnistía y, por supuesto, que estoy de acuerdo con ella porque ha sido un... ¿Ese proceso incluye, por ejemplo, negociar con el cártel Jalisco Nueva Generación, sentarse con grupos de delincuentes para tratar de pacificar al país? No, no incluye eso. Toda... Es incorrecto hablar de amnistía. Yo creo que hay que hablar de ley de amnistía. Porque cuando hablamos de amnistía parece que es producto de una decisión unilateral del presidente y no es producto de una decisión del Congreso. Consecuentemente, la Cámara de Diputados y de Senadores tiene la última palabra sobre los términos de una eventual amnistía. Así es. Lo que nosotros vamos a hacer, y estamos muy próximos a anunciarlo, es convocar a un proceso de reflexión nacional que inicia precisamente con la opinión de las víctimas. Entonces, hasta luego pasaremos a la opinión de la sociedad en general de expertos a convocar a figuras internacionales vinculadas a la defensa de derechos humanos y de ahí concluir en una iniciativa que recoja los términos que generaron consenso en este proceso de reflexión social. Son, ¿no? Pero... Dos preguntas muy concretas de línea de tiempo. Sí. La primera. De acuerdo a sus perspectivas, ¿cuándo estaría el ejército de regreso en sus cuarteles? Y segunda, ¿cuándo sentiríamos los mexicanos que ya mejoró la seguridad? A ver. Primeramente, la única manera responsable de retirar al ejército de las calles es capacitar a los cuerpos de seguridad. Desde luego. Una de las... Sí, porque nomás lo retiran, la primera que no va a querer es la ciudadanía. Bueno, no podemos ser ingenuos. Sin embargo, uno de los problemas que tenemos en el país es la debilidad institucional de los cuerpos de seguridad, particularmente los de nivel municipal. Hay que iniciar un programa emergente de capacitación que nos dé capacidad en el transcurso de un año para duplicar la capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad. Entonces, estaremos retirando al ejército, a los cuarteles, en la medida que vayamos capacitando y profesionando a los policías que van a entrar a... ¿Cuánto estiman que va a tardar eso? Eso es un proceso paulatino. Es un proceso paulatino. Creo, estimo, que en el transcurso de tres años pudiéramos tener ya un retiro relevante de los militares a los cuarteles. Oiga. En virtud de que vamos a ir de manera permanente capacitando y profesionalizando con ese objetivo. ¿Y cuándo vamos a sentir los ciudadanos que está mejor la cosa? Mira, también ese es un proceso paulatino. No llegamos a esta situación, a esta tragedia que está viviendo el país en materia de seguridad de un día para otro. Y tampoco lo vamos a resolver de un día para otro. Pero, ¿cuál es la meta que usted se ha aplicado de que la gente diga, yo me siento más seguro? Lo que sí, sin eludir esa puntualización, lo que sí se va a sentir de inmediato es que vamos a combatir de tajo, de inicio, la corrupción y eso va a tener una incidencia inmediata. En paralelo viene la profesionalización de los cuerpos de seguridad, viene el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y una serie de acciones en paralelo que se van a ir sintiendo paulatinamente. ¿Una meta específica? No, por supuesto que tenemos una meta. Vamos a hacer cortes a los 100 días, otro corte a los 180 días, a los 6 meses y por supuesto un corte definitivo a los 3 años. Que es donde nosotros consideramos que habrá rendido resultados totales nuestra estrategia, de tal manera que los segundos 3 años del gobierno de López Obrador los dediquemos a consolidar esta estrategia para dejar el 2024 un país en paz y con tranquilidad. ¿Han considerado ustedes la abrogación de la ley de seguridad interior? Mira, en materia de la ley de seguridad interior, dos cosas. Primeramente, por razones de estrategia política, es obligado esperar a que la corte se pronuncie sobre ella. ¿Para qué nos adelantamos? Aunque ustedes podrían simplemente abrogarla. No tenemos capacidad para abrogarla. Podríamos proponer, pero una vez que ingresemos, una vez que tomemos posesión, es decir, hasta el 1 de diciembre. Consecuentemente, hay un tramo muy largo para pronunciarnos en ese sentido. Vamos a esperar la posición de la Suprema Corte, que en una de esas escucha el rugido nacional, porque no solo debe escucharlo la Suprema Corte, debe escucharlo todo el gobierno y todas las instancias de poder político y económico en el país. Hay un rugido nacional y yo espero que la Suprema Corte recoja. Yo sí adelanto, perdón, Enrique, que compartimos los señalamientos que de manera generalizada ha expresado particularmente la organización civil, las organizaciones civiles. ¿Eso implicaría, por ejemplo, proponer modificaciones al sistema de justicia penal acusatorio, tema de portación de armas, eso que está en el rugido nacional? Sí. Sí. Mira, en el rugido nacional hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Hay muchos leones. Uno rugen para un lado y otro rugen para el otro. Bueno, creo... No, no, no. Y hay algunos tigres también. No, 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 no. Algunos sueltos, otros encerrados. No, no. La expresión, el sentimiento social, cuando tú trabajas a nivel de base, a nivel de base, como lo ha venido haciendo Andrés Manuel históricamente, como tuve la oportunidad de hacerlo estos tres últimos años en Sonora, es muy claro el sentir, es muy claro el rugido. Y no es para un lado ni para otro. Es para todos. Eso sí. Entonces, sí tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar el sistema de procuración, el nuevo sistema penal acusatorio, en virtud de que sin esa etapa los esfuerzos que hagamos en seguridad podrían resultar... ¿Qué cambios? Específicamente, ¿qué cambios? Mira, lo más importante es la capacitación policial en todo este proceso. Porque el policía es el primer respondiente. Es el que recoge los elementos. Entonces, cuando entras... Aunque ahí se han ido muchísimos miles de millones de pesos en los últimos años, ¿y cómo le van a hacer para que en esta ocasión esos miles de millones de pesos que sí se van a transferir a estados y a municipios terminen efectivamente en la capacitación de los policías y no en otras cosas? Bueno, efectivamente has tocado un tema muy importante. Es una tragedia lo que ha sucedido con el presupuesto. En 1906, cuando inicia la guerra contra el narco, el presupuesto de seguridad era de 6 mil millones de pesos. Actualmente es de 60 mil. Y al mismo tiempo que se incrementa exponencialmente el presupuesto, se incrementa exponencialmente la inseguridad. ¿Qué significa? Que se está gastando mal. Vamos a revisar, vamos a monitorear y vamos a garantizar que los recursos asignados a seguridad se apliquen en ese rubro. Pero todo esto forma parte de la corrupción. Nada más para redondear. Entonces, en el tema de la ley de seguridad interior, esperan en la Suprema Corte, pero esperan también que la Suprema Corte me dio leche para atrás. ¿No les gusta la ley de seguridad? Por supuesto que no. En todo caso, déjame agregarte Arlocas. Sea cual sea el resultado de la decisión de la Corte, nosotros vamos a garantizar transparencia, rendición de cuentas y controles internos y externos para todos los cuerpos de seguridad. Para todos. Vamos a gobernar bajo principios democráticos y en un marco de legalidad. Y eso nos obliga a cumplir con esto. En el tema del nuevo sistema de justicia penal, ¿estarían planteando, estarían pensando en mandar una iniciativa para endurecer algunas de las cosas que están ahí? El tema de las armas, esas dos, tres cuestiones que algunos han dicho hay que endurecer. ¿O solamente van al tema de mejorar la capacitación? A ver, vamos a mejorar el sistema penal acusatorio, lo vamos a consolidar, pero no estimamos, Carlos, que la solución sea la maximización de la pena, la severidad de la pena. El problema es la impunidad. El problema es la impunidad. Tenemos 99% de impunidad en el país. Entonces, eso significa que un criminal tiene 99% de probabilidades de salir ileso de su acto criminal. Si combatimos la impunidad, va a ser efectiva la aplicación de la sanción y en ese sentido hace sí necesario la maximización de la pena. Fui diputado en la legislatura pasada y llegamos al ridículo de aprobar, yo por supuesto lo rechacé, una propuesta del Partido Verde que sumaba 300 o 500 años de sanción. No, 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 no. Un año de sanción, pero con 100% de certeza de ser aplicado. Un día de sanción, pero con 100% de certeza de ser aplicado. Y eso nos lleva a la necesidad de combatir la impunidad para garantizar que haya una justicia expedita, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por venir. Carlos, gracias, Enrique. A vosotros, gracias. Muy buenos días, el nominado para ser el secretario de Seguridad Pública del nuevo gobierno federal.